He venido a buscar Pero ya no estabas Para mí lo eres todo Sin ti nada Me ayudas a pasar el mal trago Yo soy un insignificante ser humano Ven conmigo, extiéndeme tu mano Juntos por un país tan lejano Y agarrado a ti vamos llegando Y es más fácil lo complicado De la ruina es el zoo Viene pegando Un cuerpo, un dolor No sabes cuánto Dibujo una sonrisa Ayer espanto Escribo otra canción Entre tanto Hay una solución Y contarlo Es la forma que tengo De solucionarlo No me quedaré nada Cuando me vaya Y me iré con todo No habrá quien sustituya No me quedaré nada Cuando me vaya Cuando me vaya Y me iré con todo No habrá quien sustituya Mis razones Mis razones, mis métodos Mi vida es tuya Y jugando a crear Tú no destruyas Cuesta mucho llegar Y permanecer Aguantar sin parar A la vez que creces Mi personalidad Es la que vence Y me quise quedar Y aquí me tienes Es la nieve No hubio Cuando me ayudale Es la que ve Estábile Pero no hay No hay Gracias por ver el video.